Esta semana en CDRAS te enseñamos cuáles son las grandes apuestas de Citroën y Mazda para este 2020. La primera revoluciona el segmento de las berlinas compactas con el nuevo C4 y el EC4 Electric. La segunda lanza al mercado su primer vehículo de cero emisiones, el MX-30. La electricidad también está presente hoy en nuestra pista de pruebas gracias al nuevo Skoda Super iV, un híbrido enchufable que ofrece una potencia combinada de 218 caballos y una autonomía en modo eléctrico de más de 60 kilómetros. En competición Alberto Meira habla alto y claro para CDRAS. Analizamos con él la situación actual del automovilismo en Galicia y descubrimos cuáles son sus aspiraciones de futuro, tanto en lo deportivo como en lo empresarial. ¡Arrancamos!